... Regresamos al Estadio Nacional, Estadio Nacional, don Mario, que ya Paraguay conoce hace un año cuando la selección se despedía para Brasil 2014. Exactamente. Pues ahí pasó. Con la posibilidad de volver a repetir dentro de la presencia Paraguay. Estadio Nacional, don Mario, que ya Paraguay conoce hace un año cuando la selección se despedía para Brasil 2014. Exactamente. Pues ahí pasó. Con la posibilidad de volver a repetir dentro de la presencia Paraguay. Estadio Nacional, don Mario, que ya Paraguay conoce hace un año cuando la selección se despedía para Brasil 2014. Exactamente. Pues ahí pasó. Con la posibilidad de volver a repetir dentro de la presencia Paraguay. Le voy a ayudar a André. Yo lo de favorito, no favorito, mira me estoy bajando, me estoy desinflando, me estoy desinflando, voy a ponerme de pie mejor, yo lo de favorito, no favorito, mira me estoy bajando, me estoy desinflando, me estoy desinflando, voy a ponerme de pie mejor. Yo, lo de favorito, no favorito, mira, me estoy bajando, me estoy desinflando, me estoy desinflando, ahí, voy a, voy a, sí, voy a hacer eso, voy a ponerme de pie mejor. Estamos como leídos con los antojos y achaques, perdón, y achaques, y achaques, perdón, y también, ¿será que ya pensé el nombre de su próximo bebé? Nos va a explicar cómo se mueve la situación del tránsito acá en la entrada de Palma. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Ay, tigre. Vea, eso está puro el chavo. Le voy a contar algo. Yo, tigre, policía, policía. Era una misión imposible que yo me sentara. Ay, tigre. Vea, tigre. Vea, eso está puro el chavo. Le voy a contar algo. Yo, tigre, policía, policía. Era una misión imposible que yo me sentara. Está preguntando cuánto tiempo. Ya ahorita le vamos a decir todos esos detallitos. 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 Ya llegó el metido. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó el metido. Tengan cuidado con la cerveza, con la comida y con las muchachas. Tengan cuidado con la cerveza, con la comida y con las chiquillas. Nadie lo ha invitado. Nadie lo ha llamado. Que Dios nos regala. Perdón, Adriana. Yo quería participar. Es que lo que está diciendo Pablo y el trasfondo de la nota. Por ejemplo. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó el metido. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó.